Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Hoy, martes, primero de febrero. Tenemos una historia que ustedes no se pueden perder. Una historia que de pronto te puede estar pasando a ti. Porque estas son historias de la vida real. Cuando las parejas, pues, se pelean, a veces, en ese momento, ¿no? En plena pelea, sacan lo peor de uno. ¿Y qué es lo que hacemos? En realidad, creo que todos en algún momento lo hacemos por impulsividad. En realidad, comenzamos a herir con palabras de las que luego nos podemos arrepentir. Pero lo que, honestamente, nunca he logrado entender es en qué momento el resentimiento, la rabia, la cólera, la ira, puede llegar a una mujer a decirle al padre de su hijo que él no es el papá de él. Lo que les estoy contando es lo que nos viene a contar Antonio. Que en varias oportunidades, la mujer que él amaba, le decía que su hijo de tres años no era hijo suyo. Por eso es que viene aquí el programa a pedir una prueba de ADN, porque es duda de la fraternidad. Quiero decirles que el resultado ya está en camino y yo sospecho, sospecho, que la historia de hoy va a tener un final que nadie imagina que le parece si arrancamos de una vez por todas con esta historia. Arrancamos de una vez. Vengo aquí, Andrea, porque estoy usando cosicia para mi hijo. Andrea, con el respeto que eso se merece, ¿sí? Lo de las dudas, no lo sembré yo, lo sembró ella. Por algo que realmente me está afectando porque lo... ¿Tú la amas? Lo que revela, laboratorios Violinx, Antonio Capuñay, García... ¿Tú la amas? Pero algo que realmente me está afectando porque lo... ¿Tú la amas? ¿Sí? ¿Tú todavía lo amas? Yo, Andrea, yo miro y lo que siento es decepción. Si yo fuera mujer y tengo... Si yo fuera hombre, no pudiste abandonar a mi hijo. ¿Tú amas al niño? Con honestidad y firmeza, sí. Antonio Capuñay García. Vamos a recibir a Margot. Bienvenida, Margot. Adelante, por favor. Hola, Margot, por aquí. ¿Cómo está? Gracias por venir. Hola, Andrea. Un gusto conocerte. Vengo aquí, Andrea, porque estoy buscando justicia para mi hijo. ¿Ya? El padre, desde que mi hijo tiene cuatro meses, no se hace responsable. A mí siempre se me mintió porque el señor es clara imagen de un hombre mentiroso. Un hombre manipulador. Y hasta la fecha, como digo, no se quiere hacer responsable, no se hace cargo. Y lo único que dice y la única manera que ha buscado prácticamente, entre comillas, de decir, vengarse de mí es mintiendo. Ya, yo primero te quiero decir algo porque quiero agradecerte por la confianza, Margot, que tienes de venir al programa. Yo sé que no es fácil sentarte aquí, además contar algo que te duele tanto, ¿verdad? Sí, Andrea. Yo como mamá te entiendo porque obviamente cuando uno siente que tocan a sus hijos, tocan la fibra más profunda de nuestro ser y uno quiere salir a defender con uñas y dientes. Sí, Andrea. Es la sensación que seguramente muchas mujeres tienen en ese momento cuando ven el programa. Y muchos hombres también, porque al final también hay buenos papás. Pero quiero entender qué es lo que ha pasado con Antonio, por qué él está dudando de la paternidad. Andrea, tú eres madre como yo. Así es. Yo a mi hijo lo amo con todo mi corazón. Doy la vida por él. Pero acá viene el caso, así bien prácticamente, que yo ya no quise estar con el señor, con el señor Antonio. Y el señor, bueno, su gran mentira que dice, dice que yo en algún momento le he dicho que mi hijo no es su hijo. No en un momento. Lo que entiendo que es lo que nos han explicado los investigadores es que dice que tú lo decías todo el tiempo. Mentira. Mentira. Y justo yo empecé el programa diciéndoles a ustedes, claro, uno a veces cuando está molesto y eso pasa en las parejas, nos molestamos y decimos palabras que no sentimos realmente del corazón y las decimos por rabia. Pero, claro, decir algo tan delicado como, por si acaso, el bebé que estoy esperando no es tu, el bebé que tengo no es tu hijo, ya es otra cosa. Porque lógicamente te lleva a dudar. Andrea, mira, para empezar, el señor a mí me prometió muchas cosas, tanto en el aspecto laboral, familiar y las cuales nunca cumplió. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes juntos? A lo mucho ahora hemos dudado, bueno, hasta que mi hijo tuvo cuatro meses de nacido. Ya, pero, claro, pero tú lo conociste. Yo lo conozco en noviembre de 2017 y nos separamos, así como una desaparición definitiva en octubre del 2019. Rapidísimo, fue una relación que no duró mucho y en medio de esta relación hay un bebé. Exacto. ¿Cierto? ¿Dónde lo conociste? Me lo presenta una amiga y bueno, son de broma, no sé, pero a mi amiga le termina dando mi número de WhatsApp. Antonio me empieza a escribir y bueno, sí, llegamos a congeniar porque él tenía tema de conversación. ¿Te gustó? Y sí, físicamente, en el momento sí, como dice, todo entra por los ojos y en el momento sí, me atrajo físicamente. Eh, nosotros conversábamos, este, por WhatsApp, siempre había así como que, había un tema de conversación. Después donde ya empezábamos a salir, pero ya empezaba las primeras salidas a comer, en la hora del almuerzo, porque yo trabajaba y estudiaba y no tenía tiempo. Dame un segundo, ¿qué le parece si conocemos a Antonio y conversamos los tres? Bienvenido Antonio, adelante por favor. Buenas noches. Antonio, siéntate, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacerles a los dos la misma pregunta. Margot, tienes un bebé de, que va a cumplir tres años. ¿El bebé es hijo de Antonio o tienes alguna duda? No, es hijo de Antonio. Antonio, ¿tienes alguna duda de que el bebé de Margot sea hijo tuyo? Andrea, con el respeto que usted se merece, sí. Las dudas, no lo sembré yo, lo sembró ella. Ella lo sembró. Siempre ha solido hacerme quedar como una persona mentirosa, irresponsable, una persona X. Y yo le soy sincero a Andrea, yo a ella, a ella, al niño, yo lo amé y di de todo mi corazón para ellos. Antonio. Con la única intención, no, no es que me digas Antonio. Antonio, eres un cívico y mentiroso. Yo siempre, ya ves, yo siempre eso. Mira, para empezar Antonio, yo de lo que te digo te lo voy a decir con pruebas. A ver, quiero entender algo. Bueno, ustedes dos se conocen, empiezan una relación poco a poco, se llegan a enamorar, ¿tú te enamoras de ella? La verdad, sí, yo me enamoré. ¿Tú te enamoraste de Antonio? Sí. Perfecto, se enamoraron y de pronto sales embarazada. Sales embarazada, le dices Antonio, estoy esperando un bebé. ¿Qué te dice Antonio? Me lo aceptó, normal, él feliz. Al inicio, todo era felicidad. Sí. El bebé nació. Y nació en una familia con mucho amor. Ya, eso quieren saber. Ya. Nace con mucho amor, ustedes dos reciben al bebé con mucho amor. ¿Qué pasó entre ustedes? Ya, mira Andrea, eso es lo que ella dice de mucho amor. Sí, yo tuve una relación pasada. Yo sé que esa relación lo malogré por conducta propia, porque se trata de estar acá para decirte la verdad. Yo he sido una persona que en la cual yo he estropeado mucho una relación con la cual que yo tenía dentro de todo el vicio que yo tenía, porque yo era una persona que consumía, ya, la verdad, porque nadie se ha muerto por un tropiezo que ya no me recibió. Yo tuve con esa persona, nos conocimos, tuvimos un hijo, y de la nada yo le propuse a ella también, cuando salió gestando, ¿sabes qué? Mira, hacemos las cosas y avanzamos juntos. Y la conducta de ella, porque fue un amor recíproco, fue un amor recíproco, que ella me dijo, me ama, si te quiero, entonces empecemos adelante. Y gracias a Divino, con la ayuda de la familia, empecé a trabajar con ella, durmiendo en el piso, no durmiendo, no te comparo porque no lo puedo hacer, pero a eso, a eso llegamos a hacer algo grande. Y yo te dije a ti, cuando estuvimos viviendo en casa de Melba, yo, Margot, a ti, te amé. Demostré, tú dices que el niño nació en un hogar con mucho amor, sí, y yo sí acepto eso, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Porque el amor, el amor que nació él, yo estoy al 100% y afirmo que ese amor ha sido mío, ese amor que ha sido como todo padre. Yo que quise contigo, ¿qué te dije, Margot? ¿Cómo tú me quieres ver a mí? ¿Yo qué te dije a ti? Sí, Antonio, mira, para empezar, Antonio, tú eres una persona que dice muchas cosas. Ya, es muchas cosas, pero escúchame. Si es posible, tú eres capaz a uno plantearle y decirle, construimos una casa en la luna, porque eres una persona que... No, porque yo sé que lo puedo hacer. Yo sé que lo puedo hacer, yo que te dije, mira, Margot. Antonio, déjame hablar, por favor. ¿Tú qué me has prometido a mí? Yo que quiero contigo... No me habías prometido supuestamente muchas cosas en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, cosa que nunca lo sé. ¿Pero qué fue lo que te prometió? Mira, Andrea, nosotros empezamos cuando nace mi hijo, y antes de eso, yo, como te comenté, yo trabajaba en una financiera. Yo dejé trabajar ahí porque empecé a trabajar con el señor. ¿Y en qué trabajábamos? Llevábamos productos naturales de aquí y los vendíamos en provincia. ¿Ya? ¿Pero qué pasaba? Que el señor, por el vicio que acepta, nosotros trabajábamos toda una semana... Y el señor, de la nada, es como que se le chispoteaba, o no sé qué le pasaban con sus neuronas, pero se desaparecía. Y todo el esfuerzo que hacíamos, se lo gastaba. Y aparecía sin plata. Así es. Entonces, el tema fue... Y siempre era eso. El tema del dinero. Pero quiero saber, ya, ahí estoy entendiendo que no, que algo sucedía con la plata, pero en qué momento, y eso es lo que quiero entender, porque el programa de hoy trata sobre la paternidad, una duda que tiene Antonio. ¿En qué momento, si ustedes se amaban, tenían un hijo que lo habían recibido con mucho amor, que ustedes dos me dicen, nace en medio de una familia que lo quería el bebé? ¿En qué momento tú empiezas a dudar? Porque por eso estamos aquí. Mira, Andrea, como dice ella, ¿ya? El bebé nació dentro de un ámbito, de un núcleo lleno de amor. Y yo lo acepto, sí, pero yo ese amor te lo di a ti, te lo di a tu familia, no tratándome de decir, mira, escúchame, ¿sabes cómo perdí eso en tus discusiones que se avanzaba? El dinero se trabaja y yo sé que lo puedo hacer. Tal vez la debilidad mío es tener dinero a juntar y ver lo que te falta comprar. Pero, ¿qué te faltó a ti? Mira, la realidad, yo te dije, Margot, yo te amo. Tú que me decís, en cada discusión que me decías, no te estoy rogando que me quieras, tú no estás capaz que te rogues, amor, si quieres, vete, las puertas están abiertas. Y en la casa de Melba, ¿qué te dijiste? Margot, ya diciendo, ah, es de mi amante, voy con mi amante. Todo eso, Margot, aunque no te acuerdas que llamamos a tu mamá. Antonio, ya, perfecto, tú me dices llamante, ¿verdad? No, escúchame. Demuéstreme, que hacía una prueba. ¿Quién es el supuesto amante? Escúchame. Claro, perfecto. Antonio, ¿quién es el supuesto amante? ¿Quién es el amante? Mira, eso, de ese texto, de ese contexto que tú te agarras siempre de tus pruebas, tus pruebas, tus pruebas, yo te conozco a la perfección. Antonio, yo puedo venir. Yo te conozco al derecho y a la perfección. Por favor, un segundo, Margot. Yo te conozco. ¿Quién es el supuesto amante? Si tú me hablas, un amante, ¿quién es ese amante? Andrea. Dime el nombre. Eso, eso ella me decía a mí, Margot, y ese es un mensaje, ah, es mi amante cuando se molestaba. Pero, ¿quién es ese amante? Según tú, el amigo, el primo, el hermano, el vecino. Yo no lo conozco. No, pero tiene que tener un nombre. Porque ella, de su boca, en su cólera, me decía... Pero tú no le decías de quién, ¿de qué amante me hablas? ¿Cómo se llama? Andrea, ella me decía eso, y yo que voy a atinar a decirle, Margot, ¿qué estás hablando? Sí, claro. Yo la atinaba y se me decía, ¿sabes qué? No me molesta y me quitaba el celular. Quiero entenderte. Me sorprende. Tú dudas de la paternidad. Margot, bien cínica eres. Más que tú, no creo, Antonio, tú estás aquí en el programa porque tú dudas de la paternidad, ¿verdad? Sí, dudo de la paternidad. ¿Cuántas veces Margot te ha dicho, tú no eres el padre de mi hijo? Uf, X veces, si es que me pongo a recordar, créeme que yo botaría una lágrima por cada discusión que ella me decía. Tú sabías que a mí las discusiones me hacen daño. Yo te entregué el amor. ¿Qué te dije, Margot? ¿Cómo me quieres ver? ¿Cómo me quieres ver? Yo quiero verme contigo casado. Te dije que me quiero casar contigo. Quiero brindarte una casa, un hogar. Cosas que yo te repetía a diario. ¿Por qué crees que yo te repetía a diario? ¿No crees que si yo estaba bien segura que estaba con una persona que remale el amor en recíproco? ¿Tú crees que yo te preguntaría a diario? Antonio... ¿O tú crees que yo te... Escúchame. Antonio, de todas las cosas que tú proponías, ¿qué cosas ha hecho realidad? Pero dime tú, ¿qué has hecho con este avance? Una familia es de dos y si es que hay hijos, se avanza en núcleo. Antonio... Yo estoy muy seguro de eso. Yo no estoy seguro que... ¿Quién te decía, Antonio, termina la carrera? ¿Quién te decía, estudia? Margot, pero ¿quién me trazaba en todo esto? Tú sabías muy bien, hasta me propuso Andrea, hasta me propuso mucho. ¿Qué es lo que te duele tanto? ¿Lo cínico que es? Margot, yo soy cínico. ¿Lo mentiroso que es? Andrea, yo estoy mostrando pruebas. El señor aquí me dice que yo, en un montón de oportunidades, le he dicho que el hijo no es de él. Yo he mostrado y le he entregado pruebas a producción en partes donde supuestamente en el tiempo que el señor estaba internado, porque mira, yo me separo, yo busqué siempre la manera de llegar a comunicarme con la familia. ¿Pero qué pasaba? La mamá, ya me entré a esa oportunidad hacia la mamá y la mamá me decía, no, no sé dónde está mi hijo, que estoy pelot, hasta que en una, en una, en la segunda vez que la llamo a la mamá, yo me entero por la mamá, Andrea, ni siquiera por boca del señor, yo me entero por boca de la mamá que mi hijo, o sea, nuestro hijo no es hijo de Antonio. Quiero que ingrese Lisset. Lisset es la sobrina de Antonio, que es casi como su hermana. Que ingrese Lisset, por favor. Vamos a tratar de conversar con más personas que están involucradas en la historia. Bueno, no sé, Andrea. Entenderla, ¿no? Porque hay dos versiones diferentes. Hola, Lisset, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Explícame qué está pasando aquí, porque de verdad que hay dos versiones distintas. ¿Tú crees que el hijo de Margot es hijo de Antonio? Bueno, Andrea, yo vengo aquí más que todo a darle un jalón de oreja a los dos, porque los dos, sin conocerse mucho tiempo, formaron una relación. Yo cuando conocí acá a la señorita Margot, Antonio, mi tío, me lo presentó como una amiga. Lo conocí justamente en una discoteca. A los pocos meses, será pues dos meses, tres meses, ya estaban ellos en una relación y ahí nomás ya la chica salió embarazada. Entonces, lamentablemente, por los dos irresponsables, el único perjudicado ahorita aquí es el bebé. Exactamente. ¿Ya? Entonces, es un jalón de oreja para los dos. Sin conocerse mucho tiempo, está ocurriendo todo esto y estas son las consecuencias. ¿Ya? Ahora, si tanto los problemas que ellos han tenido, las discusiones que ellos han tenido, justamente le están sembrando la duda. Yo llegué a un viaje, llegué a un viaje, encontré a mi abuela llorando en su habitación. Ellos, cuando Margot salió embarazada, vivían en la casa de mi abuela. Encontré a mi abuela llorando en la habitación, le dije, mamá, ¿qué pasó? Le digo, me dice, Toño y Margot han tenido una discusión. Margot se fue a su casa y en medio de la discusión escuché diciendo que el bebé no es su hijo. Eh, discúlpame, Elise, pero ¿por qué eres tan mentirosa? Yo digo, ¿por qué eres tan mentirosa al igual que acá el señor? No, escúchame, Margot. Andrea, mira, ¿sabes qué? Una cosa así de frente, ¿ya? Porque acá son un grupo de mentirosos, ¿sí? Los que hayan venido, porque mira, yo me separo con el señor, todo ok. Cuando yo me comunico con la mamá, la mamá me dice que no sabe ni nada. Me comunico en diciembre de 2019 con la mamá y me dice, no, yo no sé nada, hace en enero. No, no, no sé nada. Y en febrero, bien felices, bien happy todos en Máncora. Y yo me digo, ¿qué? O sea, yo veo en el fe y las fotos, yo digo, mira, entonces la señorita y meses anteriores me decía que no sabía dónde estaba el hijo. Y aún así, la mamá, sabiendo que yo le estaba buscando al hijo, el hijo nunca dio la cara. Antonio nunca dio la cara. Mira, Margot. Yo procedo con lo que es hasta la demanda. La demanda se la notifican en agosto. Alguien, no, disculpa. Quiero seguir escuchando a Licea y después voy a seguir escuchando a... Andrea, disculpa. Sí, Licea. Antonio sí estuvo, este, cuando ellos se separan, cuando ellos se llegan a separar, Antonio estuvo lo que es internado. Él consumía anteriormente. Ya, sí. Entonces, en ese periodo que él estuvo internado, sí lo estoy consciente. Mi abuelo es una persona delicada, es una persona diabética. Mis tíos lo han internado a él sin que mi abuela sepa. Y yo te lo dije el día que nos encontramos en el parque. Y supuestamente tú hasta que me dijiste que estaba internado hasta marzo. No, escúchame. Y no estaba internado hasta marzo. Antonio estuvo internado, julio, agosto, septiembre, octubre, y en noviembre ya estaba fuera del internado. Pero aún así acá, Antonio, Colisette, me decían que no, que Antonio estuvo internado hasta marzo. No, y las fotos que tú viste yo las subí después. Andrea. No es que yo me tome una foto y las subo ahí mismo. Andrea, yo los subo después. Vamos a ver los videos de los que justamente está hablando Margot. Vamos a verlos. De la visa guinda, tomando su lata de cerveza. Ya, y supuestamente está en la fecha. Mira. ¿Cuándo fue eso? ¿En Año Nuevo? Sí, Año Nuevo. Sí, ya. Le estoy sincera. Año Nuevo 2020. Mira, Andrea, yo te voy a explicar todo esto. Lo que tú estás haciendo, Margot, y sobre todo los videos, si usted me da la facilidad para poder esplender y explicarle todo lo cínica que eres tú, Margot, porque lo eres. No, no es lo cínica, no es lo cínica, la verdad. Esos videos, está bien, yo ahora estaba internado, pero tú no te das cuenta, tú no te das cuenta la terapia y todo eso. Eso, mis hermanos. Ah, era parte de la terapia. No, escúchame, no, Margot. No, salía a tomar en Año Nuevo. Ah, ya, disculpa. Si no le dejaste explicar todo esto, le salió a explicar, porque yo soy quien estaba internado en esto. Sí, pero ese día nosotros, yo le pedí de favor a una de mis tías, que fue la encargada de internarlo a él, que lo saquen para Año Nuevo. ¿Solamente para Año Nuevo? Sí, solamente para Año Nuevo. No sales a tomar, pues, porque si no, no tiene sentido retroceder. Quiero, quiero preguntarte algo, porque más allá de los problemas que él puede haber tenido, y yo entiendo que la familia lo ayude, y si una mujer te ama, evidentemente también tiene que apoyarte. Pero también debe ser terrible, porque dentro de todo, tú no eres su hijo. Tú eres el hombre que la acompaña y ustedes han tenido un hijo hasta donde tengo entendido, de acuerdo a lo que dice Margot. Yo, Andrea, yo miro y lo que siento es decepción. Si yo fuera mujer y tengo... Si yo fuera hombre, no hubiese abandonado a mi hijo. ¿Tú amas al niño? Con honestidad y firmeza, sí. Antonio Capuñay García. Andrea, llega gracias a... Llegó el ácido hialurónico al jabón en barra. Prueba Bioclim. Este lunes en Andrea. Bienvenida a Nadia. No sabe quién es el padre de su hijo. ¿Tú sientes que tu hija es hija de Gianfranco? Yo le veo un parecido a mi hija Gianfranco, pero también le veo parecido con Mario. Que ingrese Berta y la mamá de Gianfranco. Tú le has hecho un juicio sin estar segura si es el papá o no. Pero él está harto de mantener un hijo que siente que no es suyo. Yo te pregunto, ¿tú sientes que ella es tu hija? Nunca sentí nada por la niña. Tú le has hecho un gran daño a mi hija. El gran daño le ha hecho a mi hija porque tú le has esperado ocho años para saber la verdad. Son los padres de mis hijas. Los he traído para que sepan que yo tengo una buena relación. Somos una familia. Trae a sus dos exparejas. Nunca habíamos visto algo así. Y lo que dice el resultado del examen de ADN. Andrea. Este lunes a las ocho y cuarenta y cinco de la noche en ATV. El padre de su tiempo tiene cuatro meses. No se hace responsable. Antonio, ¿tienes alguna duda de que el bebé de Margot sea hijo tuyo? Lo de la duda, no lo sembré yo, lo sembró ella. Yo te dije, Margot, yo te amo. En cada discusión que me decías, ¿dónde te voy rogando que me quieras? Tú no estás capa que ruegues, amor, si quieres, vete. ¿Cuántas veces Margot te ha dicho tú no eres el padre de mi hijo? Uf, X veces, si es que me pongo a recordar, créeme que yo botaría una lágrima por cada discusión que ella me decía. Pero también debe ser terrible porque dentro de todo tú no eres su hijo. Tú eres el hombre que la acompaña y ustedes han tenido un hijo hasta donde tengo entendido de acuerdo a lo que dice Margot. Pero tú dudas de la paternidad. ¿Tenemos ya el examen de ADN? ¿Tenemos la prueba que me dicen que acaba de llegar? ¿Tengo el resultado? ¿Justo tengo el resultado? Gracias. Antes de hablar del resultado del ADN, que para eso estamos aquí, vamos a ver el otro video al que se refiere Margot. Yo les quiero hablar de algo porque esa es una historia bastante común. Margot está aquí. ¿Por qué? Porque tuvo una relación con Antonio. Ellos se conocieron, empezaron a salir y tuvieron un hijo rápidamente. Un niño que tiene tres años o que está por cumplir tres años y que evidentemente es el motivo, ¿no? Estamos aquí por él. Por él estamos aquí. Es triste porque ellos cuentan que al inicio hubo amor entre ellos, ambos se querían y como muchos jóvenes, ¿cuántos años tienes Margot? 26. ¿26 y tú? 27. 27 años. Bueno, como muchos jóvenes, ¿no? De pronto están ilusionados la llegada de un bebé, quieren formar una familia, obviamente uno trabaja, uno chambea. O sea, trata de lograr, de lograr todo lo que uno quiere porque quiere darle esta estabilidad económica que todos en realidad, ¿no? Ustedes, todos, todos le queremos dar a nuestros hijos. Justo está aquí a nuestro lado Lisette, que es la sobrina de Antonio, pero prácticamente es como su hermana. Gracias. Y que cuenta que la mamá de Antonio en algún momento escuchó que sí, que Margot le dijo que el bebé no era hijo suyo. Esa es la historia, pero quiero que entiendan algo el día de hoy. Yo entiendo que ustedes no tienen una buena relación, evidentemente hay mucho resentimiento entre ustedes, pero sí hay un niño. Yo no tengo idea, porque ya saben ustedes que acá, por más que, y no digo que sea tu caso, por si acaso Margot, al contrario, te lo digo con mucho respeto, pero sí sabemos que a veces hay mujeres que hasta el final aseguran que el bebé es hijo del hombre al que de pronto están denunciando de ser un mal padre y de pronto pues uno abre el sobre y se lleva una de estas sorpresas inimaginables. Nos ha pasado cuántas veces que ustedes se han sorprendido como nosotros, porque no tengo idea de cuál es el resultado el día de hoy. Pero hoy vamos a llegar a la verdad y hoy yo espero que los dos, porque tampoco es que ya son muy, muy este, no son unos muchachitos tampoco, tienen 26, 27 años, ya son grandes creo yo, espero que tengan la madurez para enfrentar esta situación en el momento que yo abra este sobre. Está Melba aquí con nosotros, Melba es la hermana de Antonio, que ingrese por favor. Bienvenida Melba, adelante por favor. ¿Cómo está Melba? Gracias por venir. Buenas noches, André. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Melba, qué problema, de verdad. Y en medio un niño, yo quiero preguntarte algo, ¿tú crees que el niño es tu sobrino, es hijo de tu hermano? En realidad Andrea, no sé, porque si estamos acá es por culpa de ti Margot. Estoy acá en la presentación de mi mamá, porque no ha podido venir, ella está mal de salud. Está bien, entiendo. Y ella siempre nos dijo que ella escuchó, ¿no? Varias veces a Margot a decir que no es tu hijo, no es tu hijo. Señora Melba, disculpe. Y por eso es de que queremos nosotros hoy día saber la verdad. Esta duda, ella misma lo sembró, entonces nosotros nunca habíamos dicho lo contrario. Yo recuerdo en septiembre del año pasado, hubo una reunión, me reuní Melba, Antonio, yo y la mamá, y aclaramos. Y Antonio, ¿qué me decías? Supuestamente Antonio, cuando estén internados, y también las conversaciones se lo he enviado a producción. Acá tengo unas conversaciones en las que tú le pides volver. Antonio, yo digo, si supuestamente yo fuera la mentirosa, que yo le he engañado, él dice que yo tenía amante y todo. Yo no creo que sea una persona loca para que me pida volver, Andrea. En estos chats tú le pides volver. ¿Por qué yo le digo, mira, que yo siempre te trato? Andrea, en uno de los chats, Antonio me dice a tu hija, Margot, te quiero pedir que por favor de corazón me perdones. Sí. ¿Pero por qué? Porque yo siempre, yo siempre te he dicho, y ahí están los chats. Contigo, contigo, Margot, las veces tú eres así como una persona que le gusta jugar, como que suelta la soga, y ves que está mucho, lo jala. Y yo para que juegues conmigo, mendigarte, amor, cosa que yo siempre te amé. A ti, al niño, le di todo mi amor. A ti, a mi familia, malo, mal padre no soy, porque yo lo reconozco como persona. En septiembre de 2021, conversamos con usted, señora Melba, con su mamá y Antonio. No, estás equivocada. Y yo en su cara, Antonio, y delante, y usted dice, Antonio, tú eres un mentiroso. La cosa que tú tienes, Margot, es que te trata de ser acá la persona humilde, la señorita recatada, y te respeto. Hasta recuerdo que usted, señora Melba, me dijo, hasta la señora Melba me dijo que ella nunca había puesto una demanda al papá de su hija porque nunca le pasó pensión. Y que por eso, por ende, y me dio a entender, y también me dijo que supuestamente yo cuando no podía con mi hijo, ¿Hace cuánto tiempo no ves al hijo de Margot? Quisiera decir tu hijo, pero... Mira, me da mucha molestia que me digan, no tu hijo, al bebé que nació dentro de nuestra relación, dentro de este núcleo, yo lo amé tanto como te amé a ti y a mi primer hijo. Y a mí me duele tanto al estar en duda. Antonio, tú no amas a nadie, tú no amas a nadie porque tú eres una persona tan mal y tan mentirosa que supuestamente dice amar. ¿Hace cuánto tiempo no ves al niño? La última discusión que ella vino ebria con... que fue en el mes de noviembre, en el paradero de la hacienda, que yo te vi desviándote de camino y regresaste, regresaste de ese desvío que tú sabes muy bien, y tu clásica es, tú pruebas, tienes texto, pruebas, mira, para pruebas y basta, solamente hay un testigo. Pero solamente he hecho una pregunta que quisiera que me la respondas. ¿Y tú sabes muy bien lo que has hecho anteriormente? ¿Hace cuánto tiempo...? ¿Dónde nos hemos cruzado? Escúchame, Antonio, te he hecho una pregunta muy clara. Desde el mes de noviembre, Andrea. Desde el mes de noviembre del año pasado. Sí. ¿Y antes de noviembre? Antes de noviembre vivíamos juntos, tratamos... ¿Cuándo terminaron ustedes? Nosotros terminamos en noviembre. ¿Del año pasado? Sí, en noviembre del 21. O sea, tú terminaste con ella y terminaste con tu hijo. Mira, es que la cosa fue así. ¿Yo por qué se terminó en noviembre la relación? Fue un día domingo, un día domingo pasado. Ya, pero quiero que entiendas algo. A ver, yo entiendo que las relaciones se pueden acabar y entiendo que uno pueda pelear, entiendo que puedas discutir y que puedas dejar de amar a la otra persona. Lo que nunca voy a entender es por qué muchas veces los adultos creen que terminan con la mujer y terminan también con el hijo. No, no, esa... Es que nunca más lo volviste a ver. Ahora, yo te quiero preguntar algo. Tú tienes dudas. Ok, tienes dudas. Para ellas no son válidas, son dudas infundadas, inventadas por ti. Es así, trata, dice algo y cubre. Y para ti son dudas que tienen argumentos porque ella te ha mentido y te ha dicho varias veces en tu cara, tú no eres el padre. Esa es tu versión, yo la acepto. Ahora, te quiero hablar del amor. Vamos a hablar del amor. ¿Tú amas al niño más allá de que lleve tu sangre o no lleve tu sangre? ¿Tú lo amas? Con honestidad y firmeza, sí. Sí, lo amas. Porque nació dentro de la relación. Mira, por más cosas que ella me haya dicho, y ella es testigo, que le he enviado mensajes, le he dicho a Margot, quiero vivir contigo, quiero casarme, quiero tener algo grande contigo, yo quiero comprarme un carro, quiero que tú estés a mi costado. Los dos niños, tanto el niño mayor como el otro niño menor. Pero, escúchame, tú me estás hablando del amor de pareja o de esta familia. Yo te estoy hablando de solo el amor de papá. Entiendo que tú tenías un proyecto de vida. Y las personas cuando se juntan... Los tengo todavía, los tengo, porque yo no puedo cambiar mi camino por algo que realmente me está afectando. ¿Tú la amas? Sí. Ah, tú la amas. Dentro de todo esto, dentro de todo esto, ya, las lágrimas que pueda botar ella, botelló, las cachetadas que ella me dio en su casa, los golpes, dentro de todo eso, porque ha habido eso, y yo no he venido ni a atacarla, ni a nadie, yo solamente he venido a salir de mis dudas que lo creaste tú. ¿Tú le has dicho a ella, yo te amo? En muchas ocasiones, hasta incluso yo se lo he repetido. ¿Tú se lo puedes decir? Yo te amo, de verdad, pero todo esto es recíproco, yo no puedo avanzar algo. Una familia siempre te ha dicho, escúchame, no es amor hipócrita. Dices amar a la persona que te ha engañado, porque de tu boca sale, de tu boca sale o no sale. Y entonces yo digo, ¿cómo una persona puede amar a una persona que lo ha amado? ¿Cómo una persona puede amar a una persona que mil veces le ha dicho cuestión a él, que no es su hijo? No, Margot, tú estás equivocada. Es que Margot, el que está equivocado es tú, Antónimo, tú estás bien mal en la cabeza. Es que no te acuerdas lo que tú eres. Tú estás bien mal en la cabeza. Tú me iriste al decirme, mira, al decirme, tú ya eres tan sola persona, una persona que dices amar, o dices querer una vivencia, una familia sólida, algo concreto, un núcleo estable. Si yo fuera mujer y tengo a mi pareja, tal vez, que está en ese lago. Si yo fuera hombre, nunca hubiese abandonado a mi hijo. Bueno, pero si yo fuera de una forma distinta. Me hubiese hecho responsable. Y si veo que mi relación con la madre no funciona, me hago responsable, porque bueno, la relación con la mamá no funcionó. ¿Quién dice que no con el hijo? Margot, te quiero preguntar algo. ¿Tú todavía lo amas? Yo, Andrea, yo miro y lo que siento es decepción. Y mucha tristeza. Por esta familia que tú y yo quisimos. Porque es una persona que, mira, la única manera que tú consigues de, entre comillas, vengarte de mí porque yo no quiero estar contigo, es mintiendo. Porque diciendo la verdad, nunca me vas a hacer quedar mal. Nunca. Tú en tu cabeza, tu hermana Melba, Lizeth, tu mamá, y todos saben que tú eres un mentiroso. Y que muchas cosas en las que dices es mentira. Pero claro, como la familia nunca lo va a decir. Margot, escúchame, entiendo que tú tienes decepción y que te duele el hecho de que él dude de la paternidad de tu hijo. Pero yo te estoy hablando como mujer. ¿Tú todavía sientes amor por él? ¿Amor de mujer? ¿Tú todavía sientes algo por él? Yo, por eso es sincera, yo a Antonio muchas veces se lo he dicho. Desde la primera vez que me dejó con mi hijo, yo dejé, no sé, fue tanta la decepción que yo dejé de amar. Y yo hasta el último te he dicho, yo no te amo, Antonio. Yo siento un cariño por ti, sí. No quisiera que te vaya mal en la vida, no. Simplemente porque eres el padre de mi hijo. Y ya sea por el problema que estamos pasando ahorita, en un momento pasamos cosas buenas, cosas bonitas, cosas en familia. Y por esas cosas bonitas es aunque sea el pequeño cariño que yo pueda sentir hacia ti. Pero yo no te amo. Bueno, está bien, ese es tu lado, tuyo, yo no me incomodo. Pero lo que sí me incomoda es que tú seas más honesta, más mujer, a que te preste más la falta y que seas bien sincera y que no fijas. Justamente, Antonio. Mira, porque la lágrima es la que no se hace mal. Vamos de una vez al video de Violins. Sí es triste escuchar por un lado a Antonio a decir que la ama y que Margot le diga no te ama, pero no te amo, pero hasta para decir no te amo también uno siente dolor. Yo sé. Vamos al video de Violins y de ahí volvemos con el final de esta historia. Vamos al video. Tengo aquí el resultado. ¿Cómo son las relaciones humanas, no? A veces uno comienza una relación con tanto amor, con tanta ilusión, ¿no? Con tanta ilusión, pensando que van a durar para siempre, tienen un hijo, forman una familia. Pero en el camino, sí, pues también uno a veces llega a decepcionarse con actitudes de una o de la otra persona. Porque creo que el matrimonio o las relaciones son de dos. No creo que una sea perfecta y el otro sea perfecto. Creo que ambos pueden llegar a equivocarse, pero también cuando uno hiere y hace mucho daño, también el amor puede llegar a apagarse, ¿no? Voy a leer ahora sí los resultados. Margot, te voy a preguntar si es que tú estás completamente segura de que es Antonio el papá de tu hijo. Segurísima. Sí, yo creo. Antonio duda, pero algo está aquí, porque asegura que Margot, en más de una oportunidad, le dijo que el bebé no era su hijo. Margot lo niega y él asegura que así fue. Tengo el resultado aquí en mis manos. Margot Magdalena Saavedra Bolívar es la mamá. La mamá y yo ya les he dicho que en el laboratorio Violinx también le toman una muestra a la madre para que no quede ninguna duda. Ahora vamos a saber si Antonio es el papá. Y lo que dice el laboratorio es lo siguiente. Lo que revela Laboratorios Violinx es que Antonio Capuñay García les voy a pedir calma a todos, vamos a tratar de manejar la situación de manera madura, de manera tranquila, sin alterarnos. Lo que revela Violinx, Laboratorios Violinx, es que Antonio Capuñay García Si es el padre. No hay ninguna duda, Antonio tiene su hijo de casi tres años. Y entonces, ya está bien, y yo quería saber esto. Yo nunca te mentí. Está bien. Andrea. Pero escúchame. Por eso que yo todo lo que venía a hablar, he mostrado pruebas. Yo a Andrea nunca me he negado nada. Y justamente por eso le decía a Antonio. Tú lo hiciste en mí. Él dice muchas cosas. Yo les voy a pedir algo a los dos. A los dos. A Antonio y a Margot. Les quiero pedir algo, por favor. Les quiero pedir algo. Aquí hay una relación desgastada. No tengo idea si en algún momento tú puedas perdonar, si tú puedas regresar. No tengo idea. Sé que han terminado hace muy poco, en noviembre. Entiendo que Antonio... No, ni siquiera hemos estado, Andrea. Y entonces se le están diciendo que en noviembre. La relación solamente ha durado, exagerando, tres semanas. ¿Qué? Margot, no estabas en la casa. En junio no regresamos. En junio no regresamos. Bueno. Sí, yo estaba en su casa. Es porque estaba trabajando. Por favor. Pero han vivido juntos. Hay dos versiones distintas. Hay dos versiones distintas. ¿Te das cuenta de dónde llegas? Por favor. Y yo le voy a pedir algo, Antonio, con todo respeto. Deja de decirle cínica. Porque de verdad que diciéndole palabras que ofenden, no vamos a mejorar en nada la relación. Yo les voy a pedir, bueno, pero para ella también eres un cínico y acá no se trata de insultarnos. Marisol Pinedo es la doctora. Que sí les quiero pedir primero que ustedes reciban esta terapia de ayuda. Creo yo que esta terapia los va a ayudar a ustedes como padres a mejorar la relación. Sobre todo porque hay un niño de tres años. A que ustedes puedan manejar bien esta situación, sin peleas, que puedan hablarse con respeto. Eso por un lado, ¿ustedes aceptan la ayuda psicológica? Yo sí. Mira, Andrea. Que terminó. Antes que acepte esto, yo te voy a decir sincero. Desde junio que hemos estado, hasta noviembre que no terminó. No es lo mismo. Ahora, yo he terminado contigo. Por favor. Y mírenlo, y mírenlo, y miren, quiero que ustedes me entiendan. Pero, ¿cuántas personas como ustedes, yo sé que las relaciones humanas son fáciles a veces. Yo sé que las parejas a veces pueden llegar a discutir, pueden llegar a pelear y pueden guardar mucho resentimiento. Sobre todo cuando por parte de uno, y me refiero a Antonio, ha sido honesto en decirle a Margot, yo todavía te amo. Y Margot le ha dicho, yo ya no te amo. Es difícil, es difícil ponerse de acuerdo cuando uno ama y el otro no ama. Pero lo que tenemos que pensar en este momento es en lo que sí amamos los dos. Que es lo único en lo que están de acuerdo. Que estoy segura que los dos aman a su hijo. Y es lo que te puede estar pasando a ti en este momento. Uno también tiene que tener la madurez y poder reconocer y decir, mi matrimonio, mi relación, no funcionó. Fracasó mi relación. No fracasaste tú. Fracasó mi relación. Cada uno va a tener la oportunidad seguramente en su momento de tener otra pareja, de rehacer su vida, formar su propia familia. Pero en este momento tenemos que pensar en nuestros hijos. ¿Qué es lo más importante? Hay un niño de tres años que no tiene la culpa de nada de los errores que ustedes pueden haber cometido. Y está bien, cometieron errores. Somos seres humanos lo van a seguir cometiendo seguramente. Pero tienen la oportunidad en este momento de tener una psicóloga que los va a ayudar a los dos a poder llevarse mejor por el bien de un niño al que estoy segura aman profundamente. Eso por un lado. Y por otro lado tienen también al conciliador José André Chumán que quisiera que lo escuchen ustedes. Buenas noches conciliador José André Chumán. ¿Cómo está? Muy buenas noches Andrea, Margot, Antonio. Buenas noches. Usted, bueno, es un ya experto en estas historias de parejas que no logran llevarse bien, pero creo que usted como conciliador tiene la capacidad, la experiencia además de poder hacerles entender muchas veces a las parejas de que lo mejor es llegar a un acuerdo antes de ir al poder judicial y gastar tanto dinero, tanto tiempo, ¿no? En ir a un proceso judicial, a un juzgado durante no sé cuántos años. Entonces ellos tienen la oportunidad de poder solucionar esta historia ahora. ¿Qué es lo que usted propone? Efectivamente Andrea, haciendo eco tus palabras, lo que propondremos acá es anteponer los temas personales y abrigar los esfuerzos porque ese niño tenga en primer orden reconocido el derecho alimentario, un régimen de visitas que fortalezca el vínculo padre-madre y a su vez que les permita a cada uno cumplir su rol. Eso pormenorizadamente lo detallamos en un acta de conciliación y los invitamos a ellos a través de tu programa a llevar a cabo el intento conciliatorio que lo podemos hacer el día de hoy. Perfecto. Entonces el conciliador está aquí en el canal, solo que está en otro espacio. Yo les pediría a los dos que ustedes puedan acercarse, conversar con él. Él les va a dar una cita para poder en una mesa de diálogo, que no va a ser una hora, seguramente va a durar un poco más. Ustedes se pongan de acuerdo para ver el tema de la tenencia, de los alimentos y aparte tendrán la ayuda psicológica. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Sí, estaría. ¿Estás de acuerdo? Sí, Andrea. Ok. Yo les agradezco por haber estado aquí. Gracias Melba, gracias Lisette también. Gracias a ti por la confianza, Margot. Te deseo todo de lo mejor. Y a ti también, Antonio. Muchas gracias. Te deseo todo de lo mejor. Yo sé que no ha sido fácil estar aquí. Es difícil. Pero mira, yo creo que cuando uno toma la decisión de venir aquí al programa, uno logra, creo yo, enfrentar una situación que para ti no es fácil. Porque sé que desde que te vi, desde que tú llegaste, desde que te sentaste, supe que no era fácil para ti estar aquí. Pero eso también te convierte en una mujer valiente y en una mujer que toma las riendas y que dice, yo no quiero más. Quiero solucionar esta historia y quiero que Antonio sepa que es el padre de mi hijo. Yo por eso te agradezco la confianza. Creo que eres una gran mujer, Margot. Y creo que eres una gran mamá también. Nos equivocamos si no somos perfectos. Como les decía, las personas que nos están viendo en este momento, a veces uno siente que uno fracasa en una relación. Por más que uno trata de darlo todo. Pero yo creo que uno no fracasa, fracasan las relaciones. Yo te deseo todo lo mejor a ti y le deseo todo lo mejor a Antonio. Que encuentre a una mujer que lo ame de verdad, que esté a su lado y a ti también. Y que no la dañe. Bueno, ninguno de los dos. Me imagino que te estuve en la relación. Ninguno de los dos. Creo que en una relación ambos se equivocan. Acá nadie es perfecto. Ninguno. Ninguno es perfecto. Anda con tu hijo. Y gracias a tu hijo. Y tratemos de verdad de darle la importancia a la terapia para que ustedes puedan llevarse mejor. Gracias por haber estado aquí, Margot. Gracias, Antonio. Te deseo todo lo mejor. Gracias, Melba. Son las historias de la vida real. Sus hijos. Sus hijos siempre van a ser primero. No digo que ustedes no lo sean, pero sí tenemos que tener la capacidad de poder llevarnos mejor. No tenemos por qué llegar a estos extremos. Si el amor no funciona, tenemos nosotros que saber manejar la situación como papás. De verdad que sí. Ahora sí, yo me despido. Los dejo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.